¡Súbanos a esta canción! Cumbia, cumbia para ti Soñó, sonó en el año 2001, primicia 2001 Son de Cajamarca, torquesa internacional El único son que llega a tu corazón, apúntalo bien, escúchalo Grámalo en tu mente, en tu corazón Son de Cajamarca, y pumbo, ahora ¿Cómo dice? ¡Fuerte! Soy yo, soy yo, dormida, dormida Y mientras tú vas soñando, yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando, yo voy rezando por nuestro amor Dios quiera que no te olvides, que no te olvides nunca de mí Dios quiera que no te olvides, que no te olvides nunca de mí En tu ánimo te iré creyendo y adorando por eternidad En tu ánimo te iré creyendo y adorando por eternidad ¿Y cómo te sueño, mi amor? Todas las noches ¿Cómo, cómo? Si tú supieras cómo te sueño Díselo, díselo Dos piezas, nada más, dos piezas Dos prendas chiquititas Y rojitos ¡Uy, Dios mío! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar billetes! ¿Cómo dice yo? ¡Ahora lo tentamos! Te sueño ¡Urte! Te sueño Dormirá Dormirá Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor Yo quiera que no te olvides Que no te olvides Nunca de mí Yo quiera que no te olvides Que no te olvides Nunca de mí En tu ánimo te iré creyendo Y adorando por eternidad Y en cambio de ser Queriendo y adorando por eternidad Y ahora ¡No, no, 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 no! No, no, no ¿Qué vas a ir? No me vuelvo a enamorar ¿Por qué? Porque eres mala Es ú�era ¿Qué más? Presionera Préxica Sac Slowly Ajá Mira palmas arriba Eso Levanta la mano Eso Mira palmas arriba Eso Javi Lucy Que fuiste con el camarógrafo, que sea feliz Se fue con él solamente porque tenía más plata ¡Hora! Yo me vuelvo a enamorar para sufrir ¡Fuerte, fuerte! Yo me vuelvo a enamorar nunca de ti ¿Cómo puede ser? Yo de ti mismo murié, me creí De lo mal de justo tiempo me salió Y que todo pasó, no estás joder Yo solo estoy en ese salido Tú eres salir, ahora canto y estoy feliz ¿Cómo puede ser? Todo pasó, no estás joder Yo solo estoy en ese salido Tú eres salir, ahora canto y estoy feliz ¡Fuerte, fuerte! Un saludo para las mujeres que tienen sueño. Y las palmas, arriba. Y los brazos, arriba. Y las palmas, arriba. Báilalo, báilalo. Yo no sé qué me pasó cuando te vi. Y no sé por qué tu razón me resistía. Yo me vuelvo a enamorar para llorar. Yo me vuelvo a enamorar nunca más. Y ahora que todo pasó, tendrás con él. Yo solo estoy. Gracias a Dios, pude salir. Ahora canto y estoy feliz. Y ahora que todo pasó, tendrás con él. Yo solo estoy. Gracias a Dios, pude salir. Ahora canto y estoy feliz. Y ahora canto el son de Caja América. Claro. Y soy feliz. Ajá. Recuerda feliz. Recuerda feliz. Recuerda feliz. Recuerda feliz. Y con cuál de music más feliz todavía. Y ahora que todo pasó, tendrás con él. Yo solo estoy. Gracias a Dios, pude salir. Ahora canto y estoy feliz. Son. 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 Son.